Yo encuentro también un partido apretado, un partido difícil, logran conseguir la ventaja a través del tiro penal pero ya los últimos minutos, los últimos minutos del encuentro llegan a ser remate completamente solo que pilla mala antes Sí, la verdad que un poco frustrado, un poco con rabia, pero nosotros perder dos puntos, no ganar un punto la verdad que queríamos hacer una fuerza de local, sentimos que tenemos la alma para poder hacerlo pero lamentablemente el remate, como tú dices, estaba como de otro partido la verdad sabíamos que Iván tiene un remate, todos los remates en realidad pero lamentablemente no estuvimos atentos ahí a la jugada y nos llevamos a un punto que quizás no era lo que nos venían a buscar Iván fue un partido trabado en el medio campo, si era un conductor para la lota ¿crees que eso también le pasó un poco a la cuenta pensando que tenían varios hombres de corte como tú, como Juan Pablo, como Daniel? Sí, la verdad que es bueno el esquema que hace el profesor, pero nosotros tenemos plena confianza en el trabajo que estamos haciendo durante la semana creemos que es el camino, si no, no entraríamos con la convicción que entramos a jugar la verdad que nos sentimos bien, nos sentimos bien en el medio campo, en todas las líneas solamente creemos que nos falta feniculo en realidad, nos falta hacer goles, que empecemos a destapar nos empecemos a ganar el primer partido y de ahí en adelante creo que los triunfos van a venir Hablando de eso, pensando que el equipo se armó en dos semanas, que ya han pasado a cuatro ¿es la hora de empezar a ver a este nuevo Lota Chua, de lo que puede demostrar esta temporada? Sí, la verdad que nosotros tomamos este partido como es el partido del punto de inflexión para poder empezar a ganar está casi controlado, como te digo, y teníamos la certeza que lo íbamos a lograr lamentablemente, con un gol de otro partido, no hacen el empate, pero tenemos la primera convicción de que ya con Colchabua, con los partidos que vengan más adelante, vamos a ir a jugar a tres puntos Gracias Gracias